Dices que eres la bandota, que eres bien rocanrolero Se te nota tu tremenda bandota, todo lleno de tatuajes Y ahora saldráis Y tu camiseta, la metalica Quien de verdad pensaría que eres una estrella de rock Pero nadie imaginaba la neta Quien de verdad pensaría que eres una estrella de rock En el mundo negro para cantar Andabas el taco, nazos Con el puro nixta Bailabas a sombrerazos como el tipo rock Siempre das el tipo raso Siempre das el gas sin razón Eres la pura y el barrio Eres el vaquero del amaldonor Eres el vaquero roca-rolero Oye, casito, casito, metalero Oye, casito, casito, metalero ¡Wow! ¡Con los terroristas! ¡Con los terroristas! ¡A ver, toda la gente brincando! ¡A ver, toda la gente brincando! ¡Con los terroristas! ¡El grito! ¡A ver, toda la gente! ¡No te digas que me adoras! Sente donde a que tus labios se adoran A que tú puedas ofrecer a esta boca Corazón, sé que me diste Porque te acuerdas de mi cariño Corazón, estoy tan triste Quiero que nadie te mire sin ti No vengas para pedirme Que tenga compasión de ti No vengas para decirme Que quieres estar la voz de mí Te pido que no regreses Si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico Por el cariño que te haga sufrir Te pido que no regreses a la voz de mi cariño ¡A ver, todas las manos enamoradas! ¡Levantad las manos! ¡A ver, todas las manos enamoradas! ¡Levantad las manos! ¡Levantad las manos! ¡A ver, todas las manos! ¡Oh, todas las manos! ¡Ya no me llores! ¡No me vayas a hacer llorar! A ver cómo dice, fuerte. Un aplauso, un aplauso. Esta canción es el segmento para toda la gente que gusta el rock and roll. Pero bueno, hay señoras que vinieron a ver a los de Aquino y piensan que esta es pura música para locos. Y que todo pasa, nos viene a criticar y ni siquiera trajo un kilo de arroz. ¿Usted qué trajo? Un kilo de guayaba chico. ¡No va a llegar, señora! Aquí está lo que trajimos de Aquino para donar para todas las mujeres que tuvieron el huracán y que por desgracia lo perdieron todo. Perdieron la estufa, perdieron el comedor, algunas incluso perdieron el marido. Acá están los de Aquino. Pero hay unas que perdieron lo más bello y lo más preciado para las mujeres. Hay mujeres que en este huracán perdieron su tango. Y los de Aquino, César Raúl, queremos donar. ¿Dónde están los que recolectan? Para todas esas mujeres que... Bueno, ¿qué te parece si damos una para la colecta? O para Marta, una para Marta. Y una para una mujer que también perdió su tango. Seguimos. ¡Levanten la mano! ¿Quién quiere la tango, oficial de los de Aquino? Ahí está, mira, ahí está. Es la tanga anticonceptiva de los de Aquino. De muy fácil uso. No más cuando su viejo le haga el amor no se la quite. Y ahí todo resuelve. ¿Quién quiere su tanga? ¡Yo! ¿Quién quiere su tanga? 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 no me quiere escuchar me quiere escuchar con tu atención si, si, si si, si así nada más la señora de acá la señora de acá dice te va a ir a tu madre no, pero se la va a dar a su novia ¿verdad? se la va a dar a su novia ya está ok, ya está listo vamos música el tema se llama Mi novia La Panchera para todas mujeres en los ahora sí yo no voy a bailar si señor Novia la panchera Nada me gusta como reclamar Porque me buscan porque me llaman Y novia la panchera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Si salimos al cine y una chica se sonríe Seguro se imagina que conmigo se dirige Si vamos a bailar y he hecho mil mejores pasos Que para esas conclusiones que seguro estoy llegando Y si vamos a misas se me pega demasiado Para que nadie dude que estamos enamorados Yo la dejo en su casa por parar cinco minutos Pues ya me estás llamando y eso me parece injusto Mi novia la panchera Nada le gusta todo Reclama porque me buscan porque me llaman Mi novia la panchera Que se dio ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios ¡Aquí! ¡Aquí! Y si se te pone panchera, muy fácil Y no voy a la panchera Que nada te gusta, todo reclama Porque me busca, porque me llama Mi novia, la panchera Cero ilusión, este matrimonio Tiene un carácter de mi demonio Si me pongo loción, se me pone muy celosa Pues tiene mi sudor, que es mejor que cualquier cosa No puedo vestir bien, porque ya está fastidiando Y casi todo el día se la pasa reclamando Tiene un carácter de mi demonio 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 Y hasta y Y hasta y ¡Muchas llamadas, señores!